¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando hablamos de moda, muchos piensan instantáneamente en París, Milán, Londres y Berlín. Pero lo cierto es que la moda no solo es europea o estadounidense, sino que existen corrientes de todo tipo y de todos los lugares del mundo. Desde Nueva York a Tokio. De Corea a Brasil. De Dubái a Dinamarca. De Sudáfrica a Milán. La moda europea no es la única pero tampoco es la mejor. Un desconocimiento del resto de las modas en el mundo no debe impedirte experimentar algo nuevo. Por ese motivo, en este video te exhortamos a que dejes de imitar la moda europea para que conozcas la moda latinoamericana. Una moda cercana y que está en un proceso que crecerá si te atreves a conocerla y afianzarse a sus estilos. 1. Moda europea, exportada. Con la afluencia masiva de inmigrantes europeos a las ciudades latinoamericanas a principios de siglo, el lujo asumió un papel fraudulento. Los nuevos ricos y los recién llegados comenzaron a imitar los estilos de las clases altas para encontrar trabajo. Además, con la aparición de la litografía de moda, los modistas o sastres copiaban diseños europeos, pero apropiándose de estilos para el clima de una región en particular. 2. Inicio de una moda latinoamericana. Si bien el vestido de las mujeres se había vuelto un poco más flexible, todavía incorporaba el corsé y las faldas en capas. Pero muchas mujeres optaron por comprar ropa confeccionada o por crear sus propios estilos más cómodos en casa. Durante el siglo XX, la vestimenta latinoamericana inspiraría varias modas en Europa y Estados Unidos, desde la blusa con volantes de encaje inspirada en la rumba afrocubana hasta los conocidos huaraches o sandalias de cuero trenzado. Boch y Luke se centró en las mujeres latinoamericanas que marcan tendencia, cuyas visiones de la alta costura, como en el caso de Eva Perón, y diseños nativos recordados por la pintora surrealista Frida Kahlo. El traje en colores vivos y con falda de vuelo en sus autorretratos y en la vida real, seguiría resonando en el imaginario popular hasta la actualidad. Y bueno, otras declaraciones de moda más contemporáneas han tendido a revisar el pasado para lograr un efecto retro, como la guayabera de todo el Caribe o el sud-suit chicano. 3. Descolonízate, pero... Así es, tanto la industria de la moda como la comunidad académica latinoamericana entienden que han sido y siguen siendo formatos para imitar la moda de sus colonizadores. Sin embargo, eso no significa que debes denegar la moda europea, confrontarla o superarla. El descolonizarte también no es un proceso que otorgue el reconocimiento de América Latina como parte de la moda global, en lo absoluto. Lo vemos claramente con esa supuesta independencia que se logró a través de la creación de una iconografía que conectaba con los orígenes prehispánicos. Quitar cualquier influencia extranjera era considerada una prueba del progreso y la superación de la dependencia cultural. Sin embargo, a pesar del uso del patrimonio y los recursos locales para reforzar las llamadas modas locales, no resultó en un reconocimiento o participación significativa de las modas latinoamericanas en la moda global. Sus raíces de la estética de la moda latinoamericana se asocian con el pasado precolonial para marcar su autenticidad. El recurrente pensamiento sobre la diferencia confirma principalmente su inferioridad. 4. Ve más allá. Descolonizarse implica una revisión de la mentalidad, porque mientras se utilice lo nacional para evaluar y hacer modas, los países latinos sufrirán una absoluta desventaja frente a la europea. Para no hacer de la moda latinoamericana inferior, entonces piensa en los diseñadores hispanos, como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Beth Sobol y Victoria Push, quienes formaron el Consejo de Diseñadores de Moda Latinoamericanos en 1999. Estos diseñadores no pensaron en apropiarse de los íconos de la cultura de sus países, sino en innovar y crear una moda con visión y entusiasmo para todos aquellos que gusten de la moda, para vestir mejor y la estética nueva y original. Además, el consejo creado por estos diseñadores atrajo nuevos talentos como Narciso Rodríguez, supermoderos como Giselle Bionchen y Valeria Matza, que promovieron eventos de moda latina con atractivo internacional. Estamos en el auge de la reputación de los diseñadores de moda latinoamericanos, y que cada día aumenta en el escenario mundial de la moda. Cada diseñador latinoamericano es único, diferente y con propósitos que van más allá de buscar identidad e independencia cultural para validar una nacionalidad. Esos diseñadores son los que irrumpen la escena de la moda internacional y la innovan. Conoce el trabajo de esos diseñadores, y conocerás una moda latina que seguramente te sorprenderá y encantará. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿qué diseñador latinoamericano nos recomiendas? Solo para conocer su trabajo e iniciar ser parte de esa moda latina, y dejar de imitar a los modistas europeos o extranjeros. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos.